Otra de las grandes boludeces que hacemos, por ejemplo, cuando estamos esperando a un amigo en el auto, ¿no? En un barrio por ahí, con mucho robo, de esos sospechosos, peligrosos, donde hay que salir en el TN. ¿Qué hacemos? Si pasan dos con cara de fascinerosos, subimos el vidrio y ponemos la traga. Ya está. El primer vidrio de antibalas, la muralla china, pelotudo. Te va a falar igual. O sea, ¿entendés? Yo me imagino un chorro que viene y dice, uy, lo cagó, mirá. Se vio el vidrio. Ahora sí, lo cagó. Bajá el vidrio, estamos laburando, che. Un poco de colaboración. O hacemos cosas como, por ejemplo, estamos hablando con un amigo en la casa, en uno de estos barrios peligrosos, y ¿qué hacemos? Como decimos, aguantame un segundo, y vamos a mirar el auto. ¿Qué vemos el auto? Y bueno, vemos. Sí, va, que sí, que es tu hermana, que sí, que es tu vieja, ¿cómo andaba la cosa de la reuma? Pará, marcame un segundo. Vamos, vemos el auto, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos ver cuando se lo llevan? A ver, sí, ya está, lo robaron, podemos hablar tranquilos. ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos avisarle? Che, cuidado, que la segunda no entra, tenés que levantar 3.000 revoluciones, ¿eh? Cuidado que no te entra... ¿Cómo lo cagué? En 10.000 kilómetros le va a tener que hacer embriague.